Es el preciso instante en que policías de la división contra la trata de personas dieron con el paradero de una niña de 13 años que había sido reportada como desaparecida el pasado 27 de mayo en Piura. Llámale a tu tío, no, espérese para llamar a su tío, él me plancha camisas, él trabaja conmigo. La menor de edad fue hallada en este taller del Emporio Comercial de Gamarra, donde estaban enseñándole a coser a máquina. A lo lento pero seguro, a lo lento pero seguro. El primer día nos vamos a poner todo, 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 almuerzas, almuerzas y descansos un ratito ahí te vives en una máquina, vas practicando. Las personas que fueron halladas en el mismo taller donde se encontraba la niña negaban que trabajara en el lugar. ¿A la fuerza? Mira para acá. Acabo de entrar y no trabajar. ¿O la roja? Cortés. ¿O la roja? El señor recién acabó. Señor, ¿a la fuerza cómo es? Señor. Que venga que la lleve. ¿Usted qué cargo tiene acá usted en esta empresa? Yo soy mecánico. ¿De qué? En máquinas. Acá. Vamos a, vamos a, primero. La mujer llevó a los agentes hasta otro taller donde se encontraba el supuesto tío que había llevado a la menor de edad para que trabaje en el lugar. Hace conocimiento de la desaparición de una menor de aproximadamente 13 años en la localidad de Piura, nuestro par de la Ivincri Piura, habiendo comunicado e enviado las notas de alerta y dándonos como referencia que en algunas comunicaciones arrojarían por intermedio de la geolocalización entre los lugares de La Victoria, San Borja o San Luis, es que se destinó tres equipos para que realicen labores de campo. La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, mostró su indignación por este hecho. Todos los empresarios estamos igual de indignados que toda la ciudadanía, creo, y rechazamos completamente este tipo de actos que no solo son delitos y que pedimos a las autoridades que les caiga todo el peso de la ley. Este tipo de situaciones aisladas, de gente inescrupulosa, lo rechazamos absolutamente. Queremos que sepan las autoridades y la ciudadanía que esto no es la práctica de los empresarios. Si usted conoce algún caso de trata de personas, comuníquese al 942-098-198 y haga la denuncia de manera anónima.